Siete años y medio de esfuerzo y luego llega Trump y no más porque él cree que tiene la autorización para hacer todo lo que se le da la gana y no es así. Yo estoy aquí para aportar un gran patriota y es fácil de aportar, porque todo lo que pienso en lo que creo es lo que está haciendo y va a hacer cuando se vuelve presidente. Bueno, te voy a registrar. Le dije, no tienes mi autorización ni mi permiso para hacerlo. Le dije, nada más, deja las manzales donde las tienes y le dije, me pateó los pies más para atrás y me los pateó más abiertos y le voy a proceder a esculcarme. Luego ella me recorrió las manos desde el cuello, aquí en el costado, las piernas y luego hasta las partes privadas me revisó con las manos. Y eso fue lo más humillante. ¿Vamos a estar ahorita? Y que está uno presente ahí para declarar en contra del que se dijo el alguacil más temible de América. No fue temible, era temible el terror que causaba él en las familias. Gracias. 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 Gracias.